Según cifras de la Unidad para la Consolidación y Reconstrucción del Territorio, Antioquia pasó de tener en 2006 4.273 hectáreas de cultivos ilícitos a 1.625 en 2003. Esta se convierte en la mayor disminución de este programa en el país. Hemos pasado de tener cerca de 4.000 o 5.000 hectáreas a tener 1.600 hectáreas. Esas son fotos que se toman en el tiempo haciendo inversión no solamente de erradicación voluntaria sino de erradicación forzada. La inversión de este despacho contempla 12.000 millones de pesos para acceso a la justicia y 22.600 para proyectos productivos que sirvan como alternativa para las familias que dejaron atrás los cultivos ilícitos. El ejército, la policía, pero también con presencia social y de justicia hay posibilidad que se avance en esas regiones rurales que Antioquia necesita. Hacer más inversión en cuanto a vías carreteables porque actualmente son muchos los caminos veredales, caminos de erradura donde el campesino no puede sacar ningún producto. La unidad de consolidación territorial es una dependencia del gobierno nacional que realiza acciones sociales en 11 regiones del país afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos. En Antioquia nueve municipios vecinos del Nudo de Paramillo son impactados por sus programas.